Soy Carla Valdivia, la directora de Maquillage, y los invito a ver la obra del 5 de abril al 5 de mayo en el Teatro Británico. El pájaro, de Jorge Eduardo Eilson. Azul, brillante, el ojo, el pico anaranjado, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello herido. Pájaro de papel y tinta que no huele, que no se mueve, que no canta, que no respira. Animal hecho de versos amarillos, de silencioso plumaje impreso, tal vez un soplo desbarate las misteriosas palabras que sujetan sus dos patas, 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 patas a mi mesa.